Música Hola que tal chicos de The Fortress, bienvenidos un viernes más a esto que es Comics México que está ubicada en Avenida Revolución número 50 cerca de Metrobús Lasalle y Metro Tacubaya donde semana a semana les traemos los lanzamientos para que sepan que cómics pueden venir a comprar este fin de semana así que vamos a empezar con DC que continúa este arco que ya habíamos platicado hace 15 días que es, ya saben que ahorita con Rebirth empezaron series quincenales y una de ellas es Superman que empezó con In the Name of the Father que es un crossover más o menos con Batman donde están involucrados los mocosos de estos dos héroes del lado de Batman tenemos a Damian Wayne y del lado de Superman tenemos a John Kent que es para fines prácticos el nuevo Superboy, el Superboy en Rebirth que es el hijo de Superman y Lois del pre-Flashpoint que llegaron al universo normal después de todo lo que pasó en Convergence y de lo que pasó en el One-Shotted Rebirth donde el Wally West clásico logra contactar al Barry Allen de los New 52 y ya se vienen para acá y juegan un poco con esto de la historia perdida tanto en el mundo real que fueron los 3 años de New 52 como dentro de la historia de los cómics que para Wally fueron 10 años que también involucran a Watchmen porque parece ser que Manhattan fue el que creó a los New 52 y es todo un verdadero relajo pero lo importante aquí es que esta serie está probando ser muy padre, muy divertida yo todavía no he podido empezar a leer pero las reseñas le han favorecido bastante está agotado el número 10 de Superman que es donde empieza este arco narrativo de los mocosos entonces espérense al... sean con Printing porque la neta vale bastante la pena vamos a ponerlo para cámbaro Outbreak con Justice League que también ya trae su comercialote del Suicide Squad con su versión extendida que era lo que todos sabíamos que iba a pasar pero regresando a... ah sí, a la Liga de la Justicia, claro los super amigos modernos también ya tenemos el nuevo número la serie insignia, yo siempre he dicho que es muy divertido tener los números individuales pero tener el crossover insignia de los héroes donde ya puedes ver a todos si te gusta Batman, si te gusta Superman, si te gusta Wonder Woman pues qué mejor que verlos juntos en un solo cómic que para eso está Trinity pero también si quieres ver a Linterna Verde, a Flash y a Aquaman ya los ves en Justice League, ¿no? y hablando de Batman que también ya acaba de empezar de hecho la mayoría ya están en su segundo arco narrativo porque ya estamos entrando en todos los números 10 y 11 en la mayoría de las series para las quincenales y por los números 5 de los mensuales por ejemplo, All Star va... acaba de salir el 4 hace dos semanas... hace una semana salió el 4 bueno, en el caso sí, hace una semana salió All Star 4 entonces lo más seguro es que pronto llegue el número 5 la próxima semana, de hecho y bueno, tenemos el regreso de Vane ya está otra vez en los cómics este villano relevante en la historia del murciélago por haber sido el que lo rompió y que posteriormente lo han ido inutilizando cada vez más y se volvió más un gimmick que solo le cortabas el supply de Venom pues ya perdían, ¿no? inclusive en los juegos de Arkham sí era bastante soso, bastante plano nada más servía para hacer un boss fight por ejemplo, ¿qué haces con técnicamente un hombre con exceso de esteroides? pero era un buen estratega planeó muy bien la derrota del murciélago entonces esperemos que en ese arco narrativo sea más favorecido que en sus últimas historias Aquaman enfrentándose a Black Manta que tomó posesión de esta sociedad secreta llamada Nimo y que sigue tratando de derrotar a su enemigo más acérrimo porque tienen ahí una cuestión personal cuando el papá de Black Manta mató al papá de Arthur Curry no, Black Manta mató al papá de Arthur y Arthur se quiso vengar pero Arthur sin querer mató al papá de Black Manta entonces ahora Black Manta se quiere vengar pero él fue el que empezó, ¿no? entonces está bastante absurda esta rivalidad porque los dos ya se hicieron mucho daño pero Black Manta no puede dejar ir entonces quiere ganar forzosamente ya ven que atacó la embajada de Atlantis en la Tierra luego llegó Superman le dijo a Aquaman bájale de Tanates ahora le va, deja investigo quién está haciendo esto entonces Black Manta despierta un antiguo monstruo submarino que empieza a destruir a Atlantis y ahí siguen peleando uno con el otro hasta ver quién gana Trinity, que era el que les comentaba un cómic bastante ¿cómo podríamos decirlo? con mucho carácter tiene, ahorita este primer arco narrativo se está enfocando mucho en Superman van a comer a casa de los Kent los tres héroes y en eso viajan como en una especie de agujero de gusano hacia el pasado y conocen a Clark de chiquito conocen a papá Kent y más o menos empieza una paradoja temporal porque cuando viajan al pasado la impresión de Jonathan de ver a Superman adulto y decir oye ese es el mismo escudo de la nave de mi hijo entonces vienes a quitármelo es lo que le provoca el infarto lo que lo mata entonces parece ser que Superman mismo mató a su propio padre sin querer cuando viajó al pasado es algo acá bastante locos es una paradoja del tiempo muy divertida pero aparte nos presenta a los personajes con su esencia ahorita de nueva cuenta muy enfocado a Superman no es que Wonder Woman ni Batman no hagan nada pero son más como su podcast en este momento seguramente después también van a tener sus propias historias pero por lo pronto pues siguen resolviendo aquí el asunto con la familia Kent Nightwing 9 que sigue en su pelea contra Raptor que es su nuevo mentor asignado por la corte de las lechuzas y Kate Carson ya también llegó su número 2 el otro de los títulos de Young Animal que es el sucesor espiritual de Vértigo que son los cómics que rompen la norma rompen lo tradicional se salen del héroe cotidiano para presentarnos historias bastante locoshonas este todavía no lo leo pero también ha tenido muy buenas críticas es acompañante de Doom Patrol también está escrito por Gerard Way pero aquí sí tiene el coescriptor que tengo que checarlo porque no me perdonan John Rivera John Rivera es el que ayuda a Gerard a escribir este cómic y también obviamente ya salió Mother Panic hace dos semanas acompletando el cuarteto de Young Animal quizás en un futuro añadan más títulos estaría padre supongo que primero se quieren esperar a ver cómo jalan estos cuatro pero creo que han tenido bastante respuesta y les ha ido muy muy bien y del lado de DC para terminarlo tenemos un paquetón especial ahí está vamos a darle la vuelta que sí está pesadillo que es básicamente toda la serie de Watchmen en hardcover y coincide justo con el cumpleaños de Alan Moore que fue hace dos días o ayer no sé cuándo suba el video pero el caso es que en estos días fue el cumpleaños del señor Alan Moore escritor de esta obra maestra dibujada por Dave Gibbons y está bastante padre la verdad es que es una pieza de historia y qué mejor que tenerlo en muy buenas condiciones porque el hardcover aparte de que me gusta más y luce más en las estanterías pues protege mucho las páginas interiores al ser un material más resistente y se preguntarán ¿a cuánto mi Kike? y les diré 125 dólares hagan la conversión ustedes a 2.500 pero vale la pena o sea es una pieza de historia es un cómic muy reverenciado ganó un Hugh Award es de las pocas novelas gráficas que trascienden el mundo de los cómics para convertirse tanto en un fenómeno de la cultura pop como también en algo relevante para la literatura Reborn que es de Image escrito por Mark Millar en colaboración con Greg Capullo y por supuesto con los colores de nuestro querido compatriota de amigo al cual le mandamos un caluroso abrazo el señor Francisco Plasencia es básicamente una obra de que es del a dónde vamos cuando morimos quizás al cielo quizás al infierno o quizás a algo enteramente diferente donde es una tierra donde hay que luchar por la sobrevivencia que es el viaje que está estableciendo Bonnie el personaje de Reborn y que se llama Adiestra esta tierra después de la vida donde tienes que pelear para vivir y obviamente todos los que se murieron tanto la gente buena como la gente mala del pasado también están a diestra y tienes que pelear contra ellos entonces es un ensayo bastante divertido acerca de de qué hay en el afterlife que de hecho también acaba de salir un cómic similar en concepto pero muy diferente escrito por Scott Snyder y dibujado por Jeff Lemire que también tiene que ver con este qué sucede después de la muerte pero no lo pedí a tiempo y si hago todo entonces me voy a esperar al second printing pero promete mucho todo lo que sea del señor Scott Snyder tiene que leerse sí o sí y si lo acompaña el toque como acuarelesco de Lemire pues qué mejor del lado de Marvel antes de pasar a estas que son como las especiales tenemos a Uncanny Humans de esta nueva de este nuevo esfuerzo de Marvel por volver a presentar sus historias que es el Marvel Now aquí tenemos el sellín que indicaciones de la produce bueno entonces vuelve a empezar para refrescar un poco las historias aún así como siempre Marvel no es que haga reboots tal cual si necesitas conocer mucho del contexto de lo que pasó por ejemplo en Worthy Thor que también empezó hace poco pues sí es un número uno pero viene después de todo lo que pasó en Original Sin con Odinson que no ha sido el toro oficial porque Jane Foster se quedó con Mjolnir y muchos detalles así entonces también con Uncanny recuerden que ahorita están los Inhumans están siendo atacados en dos frentes por un lado está el pleito con Iron Man porque Ulysses es un Inhuman y es el que ocasionó todo siglo y War 2 y por otro lado se están peleando con los X-Men porque la Terry Gilmiss está matando a los mutantes y va a empezar esa serie creo que este mes llega el número cero de Inhumans vs X-Men entonces ahí los Inhumans están ocupadillos y justo acaban de anunciar que la película se cancela pero se va a convertir en una serie de televisión para ABC y los primeros capítulos se van a transmitir en IMAX en cines seleccionados no sabemos si esto se va a pasar en México también en IMAX ojalá y sí pero seguramente llegará al no sé en qué canal es Agents of S.H.I.E.L.D. pero si tenemos Agents of S.H.I.E.L.D. y Agent Carter seguramente vamos a tener Inhumans creo que está anunciada para 2018 si no mal recuerdo o 2017 ¿qué era? bueno no nos acordamos el caso es que Inhumans 2017 gracias Fer ya ven por eso es bueno tener apuntado el caso es que va a llegar Inhumans como serie de televisión y continuando con el Clones Conspiracy también en esta saga épica del señorito Peter Parker que es un Spider-Man algo diferente al que estábamos acostumbrados con Peter Parker porque ya es empresario ya es dueño de Parker Industries básicamente vino a tomar el rol que tenía Iron Man dentro de Marvel pero aquí regresa la infame saga de los clones que no muchos estamos muy felices con eso pero bueno pues no es lo que hay de hecho aquí vemos a Scarlet Spider en la portada entonces vamos a ver vamos a ver porque si pone de nervios esto ¿no? y finalmente tenemos el anual de Uncani Inhumans perdón Uncani X-Men que es un grupo de X-Men que a mí me gusta mucho porque sabrán ustedes que hay una gran división entre los mutantes unos están con Storm y otros se fueron con Magneto que está siendo un poco de el abogado del diablo porque está reclutando aliados que no esperarías que fueran parte de los X-Men como Hellfire Club Fantomex y muchos otros Mystique lo cual hace que se pelee con Psylocke porque Psylocke dice no espérate porque estamos haciendo tratos con los villanos te ayudé porque pensé que habías cambiado y estabas tratando de ayudar a nuestra raza y todas estas cuestiones le dice a Magneto eso estoy haciendo pero si crees que puedes sobrevivir en este mundo sin tener que hacer alianzas con gente peligrosa pues creo que estás un poco inocente pero que dice no como crees y se pelea con Mystique también un despapalle pero está bastante padre a mí me gusta mucho sobre todo porque Magneto es mi mutante favorito y posiblemente mi personaje favorito de X-Men y posiblemente mi personaje favorito de todo Marvel junto con Moon Knight pero está muy padre verlo como jefe de su propio equipo y no tanto el villano es que Magneto nunca ha sido un villano siempre ha tenido una causa muy empática y finalmente como seguramente ustedes están muy bien enterados de todos los eventos de cómics ya saben que regresa la conca el próximo año a la ciudad de Querétaro y acaban de anunciar a uno de sus invitados más poderosos más chonchos más grandes como diría mi querido Fede Lobo aparte de Stan Lee que es J. Scott Campbell una leyenda una figura muy muy grande en esta industria del cómic y que mejor que ir a conseguir su firma en dos portadas exclusivas dos variantes que solo se pueden conseguir aquí en Comics México el extraordinario X-Men con Magic en portada y por supuesto Amazing Spider-Man con ese trajecillo de Mary Jane que ha sido fuente inagotable de cosplays por ejemplo la señorita Lisa Foils ya se rifó con este cosplay que incluso lo usó para un video con Warp Zone de la capela del tema original de Spider-Man entonces ahí lo tienen un cómic muy muy importante como Amazing y por supuesto que sean portadas variantes le da un toque de coleccionable muy bueno así que si planean ir a la conca y conocer al señor Campbell llévense estas portaditas porque va a estar bastante bastante cotorra recuerden suscribirse también a nuestro canal de Twitch que es twitch.tv diagonal kike geek para más contenido de videojuegos ya estamos a nada de acabar Arkham Asylum lo más seguro es que lo acabemos el lunes y ya vienen los invitados sé que cada video se los repito pero bueno es difícil coordinar horarios pero seguramente ya en cuestión de una semana van a poder ver al primer invitado en los streams y también quédense en este canal de YouTube porque aquí es donde vamos a estar subiendo todo lo de cine todo lo de cómics ya viene la reseña de Moana en dos semanas y este fin de semana viene la de animales fantásticos y dónde encontrarlos a mí me encuentro como kike-gb y nos vemos próximamente aquí en The Fortress Bye